de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga se celebra el Día Internacional de la Mujer por acuerdo de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas realizada en 1977 con la finalidad de recordar los esfuerzos de quienes bregaron para alcanzar la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. En este importante día de celebración por el Día Internacional de la Mujer tenemos preparado un corto pero grato homenaje con ustedes el coro polifónico de la Tricentenaria Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. No me queda igual si perdiera el arcoíris y su belleza y las flores, su perfume y su color no quería tan inmensa mi tristeza como aquella del arcoíris y su amor me importas tú, mi amor, y tú, y tú, mi amor, y solamente tú solo tú, ojos negros, viejas negros, viejas negros, que me llegan a desesperar me importas tú, mi amor, y tú, y tú, y tú, mi amor, y nadie más que tú que se pierde el infinito sin estrellas o que pierde el ancho más su inmensidad pero el negro de los ojos que no muera y el canela de su piel se quiera igual si perdiera el arcoíris y su belleza y las flores, su perfume y su color no quería tan inmensa mi tristeza como aquella del arcoíris y su amor me importas tú, mi amor, y tú, y tú, y tú, mi amor, y solamente tú tú, mi amor, y tú, y tú, mi amor, me importas tú, mi amor, y tú, y tú, y tú, mi amor, y solamente tú solo tú, ojos negros, viejas negros, que me llegan a desesperar me importas tú, mi amor, y tú, y tú, y nadie más que tú y tú, y tú, y tú, me importas tú, mi amor, y tú, y tú, y tú, me amor, y nadie más que tú Mucho te amo, negrita linda, con todo el corazón Mucho te amo, negrita linda, con todo el corazón Tus ojitos de soñadores los quiero para mí Tus ojitos de soñadores los quiero para mí Mucho te amo, negrita linda, con todo el corazón Mucho te amo, negrita linda, con todo el corazón Tus ojitos de soñadores los quiero para mí Tus ojitos de soñadores los quiero para mí Hoy crecerá, vivir sin tu querer Hoy crecerá, vivir sin tu querer Negrita linda, negrita linda, negrita quiere ver Negrita linda, negrita quiere ver Mucho te amo, negrita linda, con todo el corazón Mucho te amo, negrita linda, con todo el corazón Tus ojitos de soñadores los quiero para mí Tus ojitos de soñadores los quiero para mí Mucho te amo, negrita linda, con todo el corazón Mucho te amo, negrita linda, con todo el corazón Tus ojitos de soñadores los quiero para mí Tus ojitos de soñadores los quiero para mí Hoy crecerá, vivir sin tu querer Hoy crecerá, vivir sin tu querer Negrita linda, negrita quéreme. Negrita linda, negrita quéreme. Negrita linda, negrita quéreme. Estimadas amigas, colegas, docentes, trabajadoras administrativas y estudiantes de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga. Es un honor para mí dirigirme a ustedes en este día tan especial que es el Día Internacional de la Mujer para saludarlas a nombre de nuestra alma mater. A todos y cada una de ustedes, profesionales, ciudadanas, personas, por la importante labor que ustedes cumplen en nuestra institución, desde donde se encuentran y contribuyen al desarrollo institucional, a la formación de nuevas generaciones profesionales, a formar ciudadanos y también al desarrollo de nuestra sociedad. También quiero recordar a aquellas personas, aquellas mujeres valiosas que ya se han ido de esta tierra a la gloria del Señor, que son miembros de nuestra comunidad universitaria. También quiero saludar a todas las mujeres de la región, del país y del mundo, especialmente a aquellas mujeres que desde el anonimato, a pesar de sus múltiples dificultades, luchan no solo por el desarrollo de su familia, sino de su comunidad, de la región, del país y la sociedad en general. Particularmente en este contexto de pandemia que nos ha tocado vivir, quiero saludar a aquellas mujeres que están al frente de la batalla frente al COVID-19, como las trabajadoras del sector salud en primera línea, médicas, enfermeras, técnicas, obstetras, científicas, personal de seguridad y cuidadoras no solo en las instituciones, sino en los hogares. Y aquellas que en este contexto de crisis multidimensional luchan por la sobrevivencia de las familias más pobres, sea de manera individual o colectiva a través de los comedores populares y a las mujeres campesinas, que a pesar de las dificultades siguen trabajando para que no nos falte la alimentación de cada día. ¿Qué significa el 8 de marzo? Es el reconocimiento y homenaje a la lucha heroica de las mujeres que entregaron sus vidas por la conquista de los derechos fundamentales y la igualdad de género, siendo las más visibles y las que recordamos las emprendidas hacia finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, como la lucha sindical por los derechos laborales, por los horarios de trabajo, remuneraciones justas, que terminó en el año 1908 con 120 mujeres muertas, pero también se luchó por el sufragio universal, por acceso a cargos públicos de decisión y, en general, por el bienestar. Es decir, detrás de esta celebración del Día Internacional de la Mujer, hay una experiencia dolorosa de lucha y sacrificio de mujeres que entregaron su vida por conquistar derechos laborales, ciudadanos y políticos. Búsqueda de la equidad para las mujeres y hombres, es decir, tener las mismas oportunidades, las mismas posibilidades para el desarrollo y acceso a servicios básicos que garanticen bienestar y calidad de vida digna para acceder a servicios básicos y disfrutar la equidad de los derechos humanos. ¿Y desde cuándo festejamos el Día Internacional de la Mujer? En el año 2010, en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas de Copenhague, cuyo tema central fue el sufragio universal para las mujeres, Clara Zetkin propone y se aprueba que el 8 de marzo sea el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Pero es en 1975 que la Organización de las Naciones Unidas declara el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, cuando también se declara la década de la mujer. En la primera Conferencia Mundial de la Mujer en México, dos años más tarde, en 1977, se proclama oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de los Derechos de la Mujer, la Paz Internacional también. ¿Qué significa este día? Este día debe significar una reflexión para nosotros, en homenaje a toda esa experiencia por el importante rol que las mujeres desarrollan en la sociedad, un balance de sus luchas, de su conquista y lo que queda por hacer. ¿Para qué? Para reafirmar nuestro compromiso de seguir luchando y ganando derechos y libertades y alcanzar la verdadera equidad, el empoderamiento de las mujeres y trabajando también nuevas masculinidades con los hombres más jóvenes para una relación más sensible, más equitativa, más democrática. ¿Cuál fue el rol de las mujeres en la historia del desarrollo? Las mujeres jugaron un rol importante en el desarrollo social de la humanidad. Desde el descubrimiento de la agricultura y la ganadería, sus grandes aportes al desarrollo de la ciencia, la medicina, la tecnología, experiencias que les ha llevado en muchos casos al sacrificio y castigos crueles hasta la muerte, quedando muchas de sus hazañas y aportes en el anonimato, porque la historia escrita por los hombres ha sido ingrata y amnésica con ellos. En la historia peruana, desde la historia prehispánica, tenemos mujeres que han hecho historia, desde Mamaocchio, Mamahuaco, la dama de Cao y muchas otras mujeres importantes. Y ahora que estamos en el bicentenario de la independencia del Perú, ¿por qué no recordar a esas mujeres visibles y reconocidas como Micaela Bastidas y María Parado de Bellido? Pero también a muchas mujeres anónimas, humildes, que contribuyeron de distintas maneras al proceso de la emancipación y la independencia del yugo español. Y durante el conflicto armado interno, las mujeres más humildes nos han dado una lección de valor, coraje para resistir, hacer frente a la adversidad, en defensa de la familia y la comunidad, no solo en aspectos de la sobrevivencia, sino en la lucha por la búsqueda de familiares desaparecidos, la lucha por la verdad, la justicia y la reparación que aún no alcanza. Actualmente, las mujeres, en base a la lucha y sacrificio, han conquistado espacios antes vetados. Tenemos científicas importantes en distintas áreas. Premio Nobel. Hay mayor acceso a la educación superior, en muchos casos en carreras antes prohibidas para las mujeres. Hay mayor incorporación a las actividades laborales. Se han conquistado los derechos civiles y políticos para acceder a cargos públicos y privados de decisión. Hay mayor liderazgo, principalmente en las mujeres más jóvenes, pero aún hay mucho por conquistar. Tanto para conseguir más reivindicaciones, tenemos que seguir luchando. Romper los techos de cristal que limitan el mayor avance y desarrollo profesional y ciudadano de las mujeres. Desentrañar la violencia simbólica que de manera sutil y naturalizada sigue reforzando las desigualdades e inequidades, pero fundamentalmente contra la violencia de género que tiene como principales víctimas a las mujeres y niñas. Por las masculinidades dominantes y tóxicas que se sustenta en construcción de identidades y asignación de roles diferenciados para hombres y mujeres, así como valoración y prestigio diferenciado que subestima a la mujer, sustentada en el sistema patriarcal, su expresión en el machismo, el androcentrismo y la misoginia. Por ejemplo, ahora que estamos en contexto de proceso electoral, debemos luchar para que las leyes de paridad y alternancia sean realmente implementadas para garantizar la participación equitativa de las mujeres en procesos electorales y poder acceder a cargos públicos. En la educación, luchemos por la implementación del real y efectivo enfoque de género que está contemplado en el Currículo Nacional de Educación Básica para formar niños y niñas en el marco del respeto al otro, en solidaridad, sensibilidad y justicia, y no hagamos caso a los fundamentalistas de distintas tendencias que nos confunden con su discurso de con mis hijos no te metas, que en el fondo son agentes del sistema neoliberal que no les conviene el cambio. A mis colegas docentes y trabajadoras administrativas de nuestra querida universidad, quiero comprometerlas para que luchemos por la equidad en la universidad, en todo el espacio social, para contribuir a erradicar la violencia y género en cualquiera de sus formas, aún silenciada y descuidada en su atención, o desatendida mejor. Promovamos la implementación de las directivas que últimamente ha dado el Ministerio de Educación y la SUNEDO para que en el marco de las políticas nacionales e internacionales desarrolle políticas inclusivas y normas de prevención y atención al acoso y hostigamiento sexual para garantizar una formación integral, científica, humana y con equidad, que tienda a la búsqueda de la calidad que aspiramos en la universidad. Se hace necesario implementar la perspectiva de género en la UNCH, en el cumplimiento de todas sus funciones, incorporar cursos de género en todas las carreras profesionales o su transversalización en las asignaturas formativas y desarrollar la tutoría universitaria. A los estudiantes, a desarrollar solidaridad de género, consolidar las organizaciones gremiales para luchar contra todo tipo de discriminación y violencia, alentando, además buscando alianza con nuestros pares varones, porque ellos son hermanos, no son nuestros enemigos y tenemos que trabajar juntos por el desarrollo. Para este año, la ONU Mujeres, a 25 años de la Plataforma Acción de Beijing, de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, está promoviendo la campaña Generación Igualdad, que exige la igualdad en la remuneración, igualdad a la hora de compartir el trabajo doméstico y cuidado no remunerado, para poner fin al acoso sexual y todas las formas de violencia contra las mujeres y los niños, para promover el acceso de servicios, a servicios de salud y a otros que respondan a las necesidades reales, y su participación en pie de igualdad en la vida política, en la toma de decisiones, en todas las esferas de la vida. El foro Generación de Igualdad inicia este año en México, en marzo, que fue la sede de la primera conferencia internacional de la mujer y termina en Francia en junio. Creo que, amigas, compañeras, colegas, tenemos que estar atentas a esto, a unir esfuerzos, a comprometernos y luchar por una sociedad justa, equitativa. Saquemos la lección de esta situación difícil de pandemia y hombres y mujeres, trabajemos por el desarrollo con equidad y democracia. Muchísimas gracias. El Centro de Folclor de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, Cefunch, institución dedicada al trabajo invaluable de la difusión, investigación y revaloración de las expresiones culturales de nuestra región y el país, en materia de música y danza, se hace presente hoy en esta oportunidad para rendir homenaje a la mujer en su día, con el pasacalle marinera y guayno ayacuchano. ¡Gracias! 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 Mi gloriosa San Cristóbal, alma mater del saber, te rendimos pleitesía con canciones y serenatas, te rendimos pleitesía con canciones y serenatas. ¡Viva mi San Cristóbal señores y viva mi Huamanga! Llevaremos por doquier su emblema y tradiciones, llevaremos por doquier su emblema y tradiciones. ¡Así baila el centro de folclor de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga! De la parra nace la uva y de la uva un buen vino y de Ayacucho señores un buen Cristóbalino. ¡Adelante con la segundita! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! San Cristóbal es historia, el orgullo del Perú. San Cristóbal es historia, el orgullo del Perú. Ayacucho es tu cuna y de América Libertaria. Ayacucho es tu cuna y de América Libertaria. ¡Viva mi San Cristóbal señores y viva mi Huamanga! ¡Viva mi San Cristóbal señores y viva mi Huamanga! ¡Llevaremos por doquier su emblema y tradiciones, llevaremos por doquier su emblema y tradiciones. ¡Así baila el centro de folclor de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga! Ayacucho, Perú! ¡Viva mi San Cristóbal señores y viva mi Huamanga! ¡Viva mi San Cristóbal! ¡Viva mi San Cristóbal chciañores y viva mi dano! ¡Viva mi San Cristóbal señores y viva mi profesor! ¡Viva mi San Cristóbal señores y viva mi düşün��요! Pero ama guaja España, pero ama ya que España Pero ama guaja España, pero ama ya que España Hacu yaña, ripu, pulso, huay, tañay, rosas ya Manapita, adiós, mispa, huay, tañay, rosas ya ¿En qué tribunal se ha visto? Huay, tañay, rosas ya Castigar a un inocente, malajuchan, mantan Huay, tañay, rosas ya La Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga A través de su titular, el rector doctor Antonio Geri Chávez Saluda a continuación a las mujeres ayacuchanas y san cristobalinas en su día Reconociendo su innegable sabiduría, inteligencia y sensibilidad Durante su historia de lucha por la igualdad Hoy día celebramos el Día Internacional de la Mujer La Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Se aúna a esta conmemoración Y está decidida a que la mujer y el varón tengan igualdad de oportunidades En la UNCH ya tenemos funcionarios de confianza a cargo de mujeres El ejemplo del espíritu que tiene este equipo de gestión es que ha sido elegida Como vicerectora académica la doctora Erlinda Calderón Estamos trabajando para que ello ocurra en la parte académica, en la parte de investigación, en la parte de gestión ¡Feliz Día de la Mujer! Nuevamente el Centro de Folclor de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Se hace presente con nuestros carnavales ayacuchanos Elenco prestigioso dirigido por el licenciado Luis Miguel Calderón Chumbile ¡Adelante elenco! Y aquí vienen los campeones en Pichari 2020 La comparsa de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga ¡Apura, apura, apura, purigamos suficientes! ¡Apura, apura, 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 apura 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 Canta y baila con sentimiento, muchachos y muchachas del Centro de Folclor de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanca, sepunch. Canta y baila con sentimiento, muchachos y muchachos y muchachos y muchachos. Canta y baila con sentimiento, muchachos y muchachos y muchachos y muchachos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!